Estoy sentado a la orilla del río Tercero en el camping de la estancia Yucar. Estoy juntando semillas de tala y al frente mío, bien al frente, está una bandada de cuervillas de cañada. Si yo me levanto es probable que se vuele, así que vamos a probar, vamos a hacer las pruebas. Sería muy bueno. Ahí está. Qué lindo. Del otro lado voy a haber sembrado alfa y se van todos para aquel lado. Después a los 5 o 10 minutos vuelven de nuevo.